Vamos a grabar. Ante todo, tengan ustedes muy buenas tardes. El día de hoy vamos a iniciar nuestra sesión en referencia al capítulo 13 o sesión número 13 en el tema uso de la ficha archivo y las opciones que contiene su menú desglosable. ¿Ok? Para ello, como siempre, voy a compartir mi pantalla para hacer los efectos demostrativos. ¿Correcto? Un momentito, por favor. Bien. Ya estamos en mi pantalla de mi laptop en referencia al escritorio. Y este tema es muy simple, muy sencillo, pero vamos a explicar algunas opciones que quizás no con frecuencia interactuamos. Vamos a abrir un documento que por defecto ya lo tengo en mi carpeta sobre el escritorio. Vamos a ir a ver a un archivo. Vamos a ir acá a este informe. Vamos a dar doble clic para que se acerture. Están ingresando sus compañeros. Y bien, este documento que ya es muy reiterativo en los ejemplos prácticos es justamente para interactuar con lo que vamos a hacer como el tema de hoy. Cuando yo hablo de la ficha archivo, hablo de una ficha que no está en mi versión. Si tienen ustedes la versión 2010, la versión 2013, la versión 16 o la versión 19 del Office y en referencia al Word, ustedes van a ver que aquí en la parte izquierda, a la izquierda de la ficha inicio, se apertura una ficha que se llama archivo. En mi caso, por mi versión del Office 2007, en referencia a este programa Word, no tengo esa opción de ficha, pero sí tengo el botón de Office. Es lo mismo que decir ficha archivo. Y acá tengo, en este panel de este menú desclosable, las opciones que vamos a realizar e interactuar, algunos superficialmente y otros de una manera práctica. independientemente a la opción nuevo, abrir, guardar, guardar como, imprimir, tenemos otras opciones que también, con la no frecuencia de nosotros como usuarios en interactuar con estas opciones, también se presentan en el programa. Por ejemplo, el preparar. En mi versión yo tengo la opción preparar, donde se visualiza en este otro lado del panel, de este menú desclosable, algunas opciones que uno interactúa, pero hay que saber para qué. Pero por defecto, el programa te manifiesta un concepto de cada una de ellas. Dice, propiedades, muestra y edita las propiedades del documento, como el título, el autor y las palabras claves. Bueno, inspeccionar documento. Comprueba la información privada a los metadatos ocultos del documento. Bueno, sigamos. Cifrar documento. Esta parte sí es importante. Dice ahí, aumenta la seguridad del documento mediante el cifrado. ¿Qué es el cifrado? Interactuar a través de una clave o contraseña a tu documento o archivo que estás interactuando. Digamos, restringir permiso. Concede el permiso a los usuarios y restringe su capacidad para editar, copiar e imprimir. Es decir, no puedes hacer cambios en referencia a la interacción de los contenidos. Agregar una firma digital. Garantiza la integridad del documento con una firma digital invisible. Como también lo tiene el programa Acrobar Reader o PDF, que también no interactuamos. Marcar como final. Informa a los lectores de que el documento es definitivo y lo convierte en un documento de solo lectura. Solo lectura se refiere que también no puedes hacer ninguna modificación a los contenidos de la misma. Y por último, ejecutar el comprobador de compatibilidad. Indica comprobar las características no compatibles con versiones anteriores de Word. Bien. Un recito que una alumna me está pidiendo. Voy a dejar de compartir. Es una alumna que es la señora María Jesús Salvites. que me está pidiendo el enlace. Le voy a copiar el enlace. Mil disculpas, señores, por dejar de compartir. Es una alumna que también pertenece. Voy a copiarle la invitación. Y voy a mandárselo a su WhatsApp personal. Ya está. Ya está interactuando ella. Muy bien, continuamos. Bien. Estamos explicando las bondades de, vuelvo a reiterar, del botón de Office, que es en mi versión 2007, y en las versiones de ustedes, si tienen 10, 13, 16 o 19, se llama Ficha Archivo. Entonces, en preparar, estoy mostrando las opciones que interactuamos en base. Pero, no me voy a dedicar a cada uno de ellas. Me voy a dedicar a cifrar documento luego. Porque esta parte es muy importante de entender. Enviar. Enviar es una opción también que está dentro de esta Ficha Archivo o botón de Office, donde tú, tu documento, puedes interactuar mediante las siguientes opciones. Dice, enviar una copia del documento a otras personas, vía correo electrónico. Permite, por correo electrónico, enviar una copia del documento como un archivo adjunto. O sea, lo puedes hacer desde aquí. Tienes tener la red de Internet activa. Datos adjuntos de correo electrónico como PDF. Indica, enviar por correo electrónico una copia de este documento como un archivo PDF adjunto. Desde aquí, puedes hacer el uso del formato en PDF. Datos adjuntos de correo electrónico como XPS. Enviar por correo electrónico una copia de este documento como un archivo XPS adjunto. Este archivo XPS adjunto como el PDF son programas compatibles con Word que puedes interactuar. Pero estas opciones, en realidad, no las utilizamos con mucha frecuencia. O quizás de eso, pasan muy desapercibidas. Y por último, fax de Internet. Utiliza un servicio de fax por Internet para enviar por fax el documento. A sabiendas que el fax como dispositivo de salida ya no se utiliza ya. Ya no se utiliza. Fue ya una cuestión de aquellas épocas o décadas atrás donde interagramos mucho con el fax. Por eso la versión 7 que yo tengo la mantiene. Pero en las siguientes versiones ya no hay esa opción disponible. Publicar. Esto es muy importante. Dice, permite distribuir el documento a otras personas vía blog. Crea una entrada de blog con el contenido del documento. ¿Qué es un blog, profesor? Que eso lo vamos a ver en el módulo de Internet. Blog es una página web pequeña donde puedes interactuar con contenidos. Contenidos en base a según el tema que tú vas a interactuar con tu blog. Si yo como profesor de computación tengo un blog interactuaré a través de información en referencia a lo que yo conozco y mi ramo. Y esto es válido para que mis publicaciones lo puedan ver muchos internautas que les puedo dar acceso o puedan ver mis contenidos a través de mi blog. Esto lo podemos hacer cualquiera de nosotros. Y es gratuito, señora. ¿Ya? Servidor de administración documental. Bueno, dice comparte el documento guardándole en un servidor de administración de documento. Hoy en día tenemos como servidores o alojamientos virtuales las nubes pues que ya no es necesario inclusive esta opción ha pasado desapercibida. Crear área de trabajo de documento. Indica disculpen indica ahí que crea un nuevo sitio para el documento y mantiene la copia local sincronizada. Sitio refiere a una página web. Donde puedes colgar tu documento a través de una página web y hacer una copia referente de la misma de una manera sincronizada que puedes verlo en un teléfono móvil en una tablet etc. Y cerrar que ya hemos visto que es el control R te permite cerrar un documento. Pero me voy a ir acá, señores. Acá. Cuando yo ustedes si ven ahí yo tengo una opción que se llama cifrar documento que tiene un candado y una llave. ¿Por qué? Porque justamente voy a hacer esto. Cuando le dé un clic aparece sobre el documento que ya está editado y grabado por un nombre conveniente el cuadro de diálogo cifrar documento y me dice cifrar contenido de este archivo contraseña password o clave y dice precaución si pierde o olvida la contraseña no podrá recuperar este documento es aconsejable que guarde usted la lista de contraseña y sus nombres del documento correspondientes en un lugar seguro que puede ser un blog de notas. Recuerde que las contraseñas se distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Entonces voy a poner una contraseña. Tengo que editar bien mi contraseña. Ahora las contraseñas no se tienen que visualizar por eso el programa Word me pone puntos. Voy a volver a editar. No te tienes que equivocar señores. Yo una vez que terminé de editar mi clave y contraseña voy a aceptar. Y me permite repite la misma contraseña. Voy a tener que escribir lo mismo. Y una vez que repetí la misma contraseña le voy a dar clic en el botón aceptar. ¿Ok? Entonces cuando ya indiqué la contraseña de este documento paso a guardar. Y voy a guardar a través de esta opción que es el guardar o el control G. Si hago el control G estoy guardando el documento ya cifrado como te dije. ¿Bien? Vamos a colocar ahí vamos a ponerlo al escritorio como un archivo independiente fuera de la carpeta guardado. Y ahora voy a cerrar la ventana. Voy a cerrar esto. Y ahora voy a abrir el archivo que lo tengo como acceso directo. doble clic y me pide la clave. Y justamente de esto voy. A esto voy con ustedes como clase. Mi documento si yo por ejemplo estoy compartiendo el equipo de cómputo con otras personas y donde yo tengo información confidencial que solo me atañe a mí independientemente a las cuentas de usuario también puedo proteger mi información como este archivo en Word y a alguien al hacer uso de este archivo o querer abrirlo le va a pedir siempre la clave correspondiente. Entonces si yo interactúo con mi clave y le doy clic en el botón aceptar visualizo mi información. ¿Ok? Esto se llama cifrar un documento mediante una clave password o contraseña. Y de esta manera no habilito mi contenido a otros usuarios que pueden compartir el equipo mediante la información. Independiente claro está a las cuentas de usuario. ¿Ok? Entonces justamente de esto trata el tema de hoy. Hacer uso independientemente de las opciones que hemos visto nuevo abrir, guardar, guardar, como imprimir. La opción preparar que en las versiones actualizadas como 10, 13, 16, 19 ya no tiene este nombre preparar pero si tienes ahí una opción que se llama perdón cifrar documento. ¿Ok? Entonces si yo deseo deshabilitar el cifrado de este documento mediante la clave le doy un clic borro la clave grabo y grabo el documento y una vez que terminé de grabar cierro la ventana y al abrir no me va a pedir clave ¿Ven? Porque lo de he deshabilitado deshabilité la clave pulsé o di un clic en el botón aceptar grabé con la misma el cambio y ya no está cifrado el documento ¿Ok? Bien vamos a dejar de compartir pantalla Señora María Jesús muy buenas tardes qué bien verla mejor Buenas tardes La veo mejorcita gracias a Dios aquí están sus compañeras mayormente todas son damas el único varón soy yo y ahí está la señora Rosa Toledo la señorita Zapacheco que se ha integrado al taller la señora Celia Marisolo Belén Vargas y la señora Leonor Kirchner Ok Buenas tardes Venida María Jesús te llamo Celia Hola Celia ¿Cómo estás? Bienvenida qué bueno que ya te hayas recuperado bueno menos un poco ¿no? por qué estoy ahora de visita a ver estoy cuidándote amigas estoy ahorita un ratito de visita para esta interacción recordemos que el módulo de Word se culmina esta semana esta semana y ojo que el día viernes voy a hablar sobre el proyecto que ese proyecto es la calificación final ya envié este formato en PDF archivo PDF al grupo de WhatsApp donde he puesto todos los lineamientos o puntos o pautas donde se van a regir para realizar este proyecto y por casualidad de la vida los temas que abordaron en sus proyectos de PowerPoint van a ser los temas para cada uno de ustedes puedan interactuar es decir la información ya la tienen que lo tienen en sus diapositivas del módulo de PowerPoint solamente es ya derivarlo ya en concreto al programa Word en base en las indicaciones que les he manifestado ya entonces no hay nada pueden buscar más información pero ya tienen todo el grueso de los contenidos ya ¿sí? Profesor usted dijo 30 páginas ¿no? 30 páginas así como en PowerPoint más de 20 diapositivas que me hicieron algunos entonces información lo trasladan pero ojo es referenciando las pautas que he indicado en el proyecto de Word y se puede agregar más contenido pueden agregar más contenido y eso justamente señora Celia y para los demás es que voy a hablar el día viernes con ya la última sesión de Word que es consideraciones y apuntas finales y vamos a aprovechar a que me hagan todas las preguntas convenientes ¿ok? Ya profe ya en referencia a este tema hice esto con la finalidad de que algunos usuarios que he tenido siempre me decían profesor si quiero que mi documento que sea un documento clasificado no lo puedan visualizar otras personas usuarios que gestionen en una misma computadora independiente a las cuentas de usuario entonces puedes hacer uso de la opción preparar teflar documento y establecer una clave o contraseña y de esa manera solamente tú abordarás los contenidos de la misma en caso que tú quieras visualizarlo ¿ya? y eso lo tiene el PowerPoint lo tiene Excel y todas las suites de los programas del Office todos tienen esa opción ¿ok? bien no sé si hay preguntas señores participantes señor Pepe Samamés también está con nosotros y a dos varones de aquí en el aula no sé si hay algunas preguntas en referencia no solo a lo de hoy quizás a lo de a las sesiones anteriores no sé si hay preguntas señores o todos han entendido el módulo de Word profesor una preguntita para que me salga el tipo de fuente número 11 11 y medio 11.5 ¿cómo hago eso? muy bien es muy sencillo cuando usted interactúe con las teclas control shift M que es el atajo para ir justamente al tamaño de fuente o tamaño de letra con su teclado que tiene el bloque numérico 11 punto decimal 5 y ya tiene la interacción del tamaño de letra o tamaño de fuente ¿por qué hago esto? porque cuando ustedes van a la opción con el clic del mouse sobre el grupo fuente y en la lista desplegable dan un clic se apertura un menú desglosable y ahí dice 8 9 10 11 12 pero no hay decimales pues entonces ustedes van a seleccionar todo el documento en cuanto a la interacción del contenido perdón y con el manipulando su teclado 11.5 y hace el cambio del tamaño de letra o tamaño de fuente ok ya bien alguna pregunta más señora leonor quiste belén el señor pepe samamé rosa toleo ramos profesor de lo que están hablando es sobre lo que usted ha mandado los los videos no entiendo el video de hoy es de este tema señora rosa que es en referencia a la ficha archivo y digo esto porque en mi caso si digo botón de office nadie lo va a interactuar por sus versiones que tienen recientemente pero estoy haciendo una comparación el tema de hoy es la ficha archivo y sus opciones del menú desglosable eso es lo que estoy hablando el día de hoy y en las sesiones anteriores hemos hecho capítulos o sesiones en referencia a un punto referencial por eso el día de hoy porque el día viernes voy a hablar en referencia al proyecto consideraciones finales y el proyecto para que pueda realizar un buen trabajo pero hay preguntas hasta el día de hoy de lo anterior porque la señora Celia me dice ¿cómo hago el cambio del tamaño de letra que usted pide a 11.5? entonces ahí le estoy dando algunos algunos tics ¿no? vamos a apretar 5 esa es la lata grande no es grande es un tamaño referencial que se utiliza muy a menudo en proyectos de investigación o monografía ¿ok? profesor pero ahí mismo está ¿no? ahí mismo está en su educación ¿no? en el video está a ver vamos a compartir pantalla ya que la señora Celia se le estará preguntando usted me lo dice profesor pero yo no sé cómo es a ver voy a abrir el archivo informe y voy a seleccionar todo el texto con control E aquí está el cambio vamos a asumir que yo le he puesto 12 ya vamos a asumir que yo le he puesto 12 ya vamos a asumir que mi texto tiene tamaño 12 como ven acá ¿ya? entonces si yo doy un clip vuelvo a seleccionar yo doy un clip en esta lista desplegable del grupo fuente del afiche inicio observo que yo no tengo 11.5 8, 9, 10 11 y 12 y de ahí son pares entonces ¿qué hago? puedo dar un clip ensombreando el tamaño de letra 11 punto decimal 5 y ahí realiza el cambio claro o sea hay que personalizar como se llama digitar el tamaño de letra que me están pidiendo en el proyecto y de esa manera ya realiza el cambio ¿y cómo? ahí identifico que si tengo tipo de letra QR New y tamaño 11.5 y eso es lo que van a hacer ustedes en su proyecto en referencia del trabajo asignado para su calificación final ¿ok? ¿hay más preguntas? aprovechen dama justamente estamos para esto dama porque ahora sí el señor Pepe se fue se asustó el señor Pepe fue las damas profesor 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 en este con respecto al encabezado y al pie de página cuando uno lo activa en diseño lo que pasa es que cuando uno escribe y el texto ya se ve este claro y para pasar el cursor al texto no avanza ¿por qué profesor? o sea usted está haciendo uso de una plantilla señora Celia para el encabezado sí hice el hice el uso de una plantilla para el encabezado supongamos yo quiero interactuar con el encabezado de este documento puedo hacerlo rápidamente con doble clic en la parte superior así como ven en la hoja del documento se presenta el puntero no es una flecha se ve así con esta figura doble clic izquierdo ya tengo la sección dividida entre el contenido y el encabezado que va a estar en la parte superior ahora bien cuando yo hago esto que es una forma más rápida interactúo con la cinta de opciones con este grupo encabezado y pie de página porque en el video no lo he hecho de esa manera entonces si yo hago de acuerdo al video me voy ficha insertar encabezado tengo pie de página y número de paginación y lo voy a hacer de esta manera si utilizo de esta manera observo lo siguiente al dar un clic en esta opción encabezado aparece una serie de plantillas de las cuales ustedes van a interactuar según los que les pido pues ya sea alinear el texto a la derecha te estará a la derecha entonces yo por defecto vamos a utilizar algo que se asemeje a lo que usted me pide profesor a ver sin número de paginación a ver vamos a ver disculpen ya por ejemplo voy a utilizar este de aquí escribir el título del documento yo puedo editar aquí ya de acuerdo a la plantilla y voy a editar vamos a editar he pulsado la tecla suprimir para eliminar y voy a editar por ejemplo un tema referencial el marketing digital pero observo también el tamaño voy a sombrear y sin irme a las fichas puedo hacer el botón derecho ya irme a las fichas puedo hacer el botón derecho o seleccionando puedo hacer uso del tamaño con las teclas control shift M o piche inicio y variar el tamaño según lo que les pide voy a poner 12 y este año lo voy a borrar a ver vamos a borrar esto un ratito por favor botón derecho a ver vamos a borrar este es un calendario que me aparece por la interactuada y miren hay que tener un problema al momento de borrar esta opción porque normalmente como es una plantilla se va a establecer ahí ya lo borré y me quedé con el título bien entonces si yo quiero hacer ajustes a este encabezado selecciono y puedo interactuar con colores de letra que no les estoy pidiendo en el proyecto algo tenue este por ejemplo y mi tamaño 12 en mayúscula cuando doy doble clic por fuera de la línea divisoria tengo mi encabezado de página ahora bien profesor yo lo veo muy tenue no hay problema si lo ves muy tenue puedes modificar con doble clic seleccionando el texto y en la ficha inicio a través del grupo fuente y color de fuente puedes variar el color un poquito más nítido ya doble clic y ahora si lo voy a dejar ahí mi encabezado de página independientemente al pie de página que no he interactuado aún todavía ya si esa fue la pregunta de la señora Celia Goitisolo esto ya lo vimos en el tema como insertar un encabezado pie de página y número de paginación a través de las plantillas que proporciona las versiones de Word según el office instalado ok bien pero eso no les he pedido en el proyecto en el proyecto les he pedido ya lo que ustedes van a entender bien eso es en referencia al encabezado de página doble clic para de esa manera hacerlo rápidamente por encima o en la parte superior de la hoja del documento interactuar con este grupo encabezado de pie de página en las opciones convenientes si no lo quieres hacer así vas a Fitch Insert y también en las distintas opciones ya tienes la interacción de estas tres opciones las cosas muy distintas por un lado una vía rápida por el dato de la vía de la ficha la cinta de opciones y el grupo en referencia ok gracias por su pregunta señora Celia cuidado también con las plantillas que van a interactuar por favor gracias profesor de nada alguna pregunta más tiene respetable que va a haber un enlace más va a haber un enlace más señorita Elsa señora María Jesús Belén el señor Pepe que parece que tiene inconveniente con su red internet ahí está el señor Pepe buenas tardes buenas tardes con todos buenas tardes eso es lo que estamos haciendo el uso de hoy señor Pepe y también referencia a algunas preguntas que sus compañeros están haciendo en base a lo que interactuamos en las sesiones anteriores eso es lo que hemos hecho lo que estamos haciendo en este caso va a haber un enlace después al término de de este de esta reunión el enlace recurrente por favor sí creo que ya apareció la señora María más preguntas ¿Belén? sí te escucho Belén dime no tienes problema está todo claro para ti sí estoy revisando las pautas del trabajo y pues es que de ahí la hagamos perfecto el día viernes voy a tocar todo sobre consideraciones de apuntes finales de Word y el proyecto en sí que me lo van a presentar según la fecha pauteada el 18 de septiembre que prácticamente van a tener ya 16 días para realizar el proyecto ya sus temas esa referencia al tema que hicieron de proyecto en el módulo de PowerPoint ya cada uno ya tiene su información y a eso se va a basar su proyecto pero con la referencia de las pautas que yo he indicado en el archivo en formato PDF que envié ayer al grupo de WhatsApp dice para su calificación final 30 páginas pero el día viernes voy a hablar de ello no ahora ya a ver más preguntas señores en referencia a lo que hemos interactuado a lo largo del proceso en el mes de agosto y hasta hoy y hasta el viernes perdón de lo que es el módulo de Word ningún nada con respecto a la marca de agua que es donde yo siempre he pataleado parece que acá el tema mío es sobre las opciones que no tengo ¿No tiene marca de agua? Sí, pero en una sí, en la última que mi hermana se compró la nueva, ahí sí aparece esa opción, en las otras no. Por eso yo lo hice ahí. ¿Puede en ese momento cuando interactúe que trabaje usted con la computadora para hacer uso de este procedimiento? Sí. Lo único que queda, señor Pepe. Eso va a llevar todas las páginas, ¿no? ¿Perdón? Para hacer en una, toda la página va a tener que llevar a la marca de agua para proyectos. Justamente esa marca de agua va a aparecer, si no manifiesto, en el cuerpo y contenido nada más. No en la hoja de respeto, ni en la carátula, ni en el índice, ni en la introducción. A partir del cuerpo o contenido. Ahora se preguntarán, ¿cómo voy a hacer esto? Bueno, ahí los quiero ver. ¿Cómo van a gestionar? Ok. El viernes nos dará... El viernes hablo de estas dudas que puedan tener ustedes. Hoy día quiero meterme de lleno al tema en referencia a las sesiones anteriores. Señorita Elsa Pacheco, ¿alguna pregunta? Profesor. Díaz, señora Rosa. El 24 de agosto no... Estaba en la victoria, pues no pude escuchar nada, el ciudadano se malogró, no escuché, solamente lo miraba nada, pero no escuché nada de la clase. Grabé la clase. Le grabé la clase. Sí, yo he grabado todos los... Sí, sí, está todo en su correo electrónico. Ahí están todas las sesiones. No sé cómo se llamará, no sé. El 24 de agosto, no sé qué sesión hicimos, pero ahí está por tema. Está por tema, señores. Y también hay un tutorial en referencia. Hay un tutorial en referencia. Sí, el tutorial en referencia está también en el grupo de WhatsApp y en mi canal.